¿Discotecas? Es el Club 1235, el club favorito de los actores de corrupción en Miami. La serie Corrupción en Miami era emitida por televisión todos los viernes. Los guiones estaban basados en historias reales del narcotráfico. Corrupción en Miami puede que no enaltezca la imagen de la ciudad, pero está haciendo un gran trabajo para la economía local. Don Johnson y corrupción en Miami y Al Pacino en el precio del poder. Era todo muy atractivo. Esto es Miami, las cosas son más tranquilas. Es curioso, porque cuando se rodaba corrupción en Miami, se encontraban un hotel abandonado o una gasolinera en Miami Beach, le ponían un neón, lo volvían a pintar, rodaban las escenas que necesitaban y cuando se iban, dejaban un edificio rehabilitado. Creo que así mucha gente vio las posibilidades que tenía este lugar.